La verde mía, eso te mata Te revive los recuerdos Me llamas solo pa' vernos Y terminas siempre brincando encima de mí Y las ganas no me faltan Mami, pa' comerte a besos Me llamas solo pa' vernos Y terminas siempre brincando encima de mí Pa' no hablar mucha mierda, esto sigue fluyendo Es que si lo intento, baby, no te pierdo No ando con la vía, no nada de verbo Si digo lo siento es porque en verdad lo siento Ya va sintiendo el efecto de la percocer Toda loquita va diciendo que mi gente ve Que no es otra simple groupie, pero que le ve Te leo, se veía Que en la noche y en el día Sin el aire te encendía Fanática de mi flow, bichote Ella de aquí ya no quiere ir Saber de mí, eso te mata Te revive los recuerdos Me llamas solo pa' vernos Y terminas siempre brincando encima de mí Y las ganas no me faltan Mami, pa' comerte a besos Me llamas solo pa' vernos Y terminas siempre brincando encima de mí Y las ganas no me faltan Mami, pa' comerte a besos Gracias por ver el video.